Hola chicos, estoy súper emocionada porque me encanta esto de poder llevarlos conmigo de la mano al misterioso mundo de la Palabra de Dios. ¡Vamos! Hola chicos, estoy muy emocionada porque me encanta ser capaz de llevarlos a la mano conmigo a la misteriosa mundo de la Palabra de Dios. ¡Vamos! Este mensaje es sentido titularlo, La Creación vs. Conversión. Este mensaje, decidí llamarlo, La Creación vs. Conversión. Al libro de Génesis se le llama también Libro de los Orígenes y significa comienzo. El libro de Génesis también se llama el libro de Origenes, que significa comienzo. ¡Ojo con esto! Nosotros también tenemos un origen, un comienzo y tendremos un final. Listen to this. We also have an origin, we have a beginning and we will have an end. Miren, esto es muy interesante. La Creación tomó 7 días y un proceso de 16 pasos. Yo se los voy a ir mostrando paso a paso en otros videos. La Creación tomó 7 días y un proceso de 16 pasos. Les mostraré paso a paso en otros videos. Aquí vemos como desde los comienzos estuvimos vinculados con los procesos y los procesos necesitan tiempos. Unos más largos, otros más cortos. Depende de lo que Dios quiera mostrarnos o tengamos que aprender. Ok, pero para darles este mensaje, tengo que enfocarme en Génesis capítulo 1, 3. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero para darles este mensaje, tengo que enfocarme en Génesis capítulo 1, 1-3. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veamos cómo en el verso 1 dice, en el principio, y en el verso 2 dice, estaba. Entonces, me surgieron algunas preguntas como, pregunta número 1, ¿ya había un principio antes de la creación? Y pregunta número 1, ¿ya había un principio antes de la creación? Pregunta número 2, ¿la tierra ya estaba hecha? Y pregunta número 3, ¿hubo uno antes que Dios? Y la tercera pregunta, ¿ya había un principio antes de Dios? Entonces, investigué que la palabra estaba, que es haya en hebreo, mejor se traduce como, se volvió, lo que responde a mi pregunta número 1 y número 2. O sea, que sí hubo un principio, esto quiere decir que ya la tierra existía, pero no estaba desordenada, se volvió. Como sabemos, Dios no pudo haber creado una tierra desordenada, como lo dice su palabra en 1 Corintios 14.33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero todavía tenía un asunto que resolver. De mi tercera pregunta, ¿hubo uno antes que Dios? Pero todavía tenía que resolver el problema de mi tercera pregunta, número 3, ¿hubo uno antes de Dios? Pues bien, si vamos a Isaías 45.18, vemos que así dice Jehová. Entonces, si vamos a Isaías 45.18, vemos que en su palabra dice... For the Lord says, who created the heavens and who formed the earth and made it, who has established it. Who did not created it in vain, but who formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no one like me. Entonces, ¿quién habitó la tierra y quién la desordenó? Es la pregunta ahora. So, now the question is, who messed it up? Who inhabited it and messed it up? Sabemos que antes de la creación del hombre, el arcángel Lucifer y sus ángeles se rebelaron contra Dios y fueron lanzados a la tierra. Esto lo podemos ver en Lucas 10.18 o en Isaías 14.12.15. Y como él nunca se equivoca, existen pruebas y evidencias científicas de que hubo una gran batalla galáctica que dejó la hermosa creación de Dios. Y como él, nunca se equivoca, incluso hay evidencia científica de que hubo una gran batalla galáctica que hizo la creación, la creación hermosa de Dios. Tenemos las pruebas que han traído de la luna. Geólogos han descubierto bajo las primeras capas de la tierra unas evidencias de crácteres. Aparentemente, alguien recubrió. So, we have evidence they brought from the moon or some stuff that geologists have discovered under the primary layers of earth and evidence of crácteres. Aparentemente, someone covered the surface onto earth and made it inhabitable again. Sí, la superficie de la tierra fue recubierta para hacerla habitable de nuevo. Esto es el relato que se confirma en Génesis 1.2 al 19. Y esta es una historia que se confirma en Génesis 1.2 al 19. Y si no me creen, les dejo la tarea de la investigación científica. Y además, se den una pasadita a las citas bíblicas que en este video menciono. Ahora, teniendo en claro esta primera parte de la creación, quiero dar ese mensaje de Dios para ustedes. Por lo general, antes de darnos cuenta que Dios es ese camino, es esa verdad y es la vida, ya nos sentimos bien. Con una vida desordenada, llámese soledad, llámese enfermedad, traición, maltrato, o por cualquier circunstancia por la que estemos pasando o haya marcado nuestra vida antes. Usually, before we realize that God is the way, the truth, and the life, we already feel empty and messy inside. But whatever it might be, like loneliness, sickness, betrayal, abuse, or any circumstances that might have hurt you or like impacted your life in a big way before. Yes, ya existe un sinnúmero de tinieblas y oscuridad en nuestra vida espiritual que se ve reflejada en esa vida natural o física. There are already a large amount of darkness in our spiritual life that is reflected in our physical and natural life. That's when we open our hearts to Christ so that He can live in us and that's when the conversion begins. Él viene a poner en orden todo en tu vida y solo hasta ese entonces comenzamos a caminar con su luz, la luz de Dios. Mis amados, entonces los invito a que dejen entrar a Dios en sus vidas para que venga a revolucionar con todo su poder y majestuosidad tu vida y la de los tuyos. Para que venga a separar la luz de la tiniebla como hizo en la creación y empiecen a caminar de la mano con Jesús. So that He can come to separate the light from the darkness and begin to walk hand in hand with Jesus. Pues bien, ahora gracias por ver este video hasta el final. Suscríbanse, denle like y cliclen en la campanita para que les llegue notificación cada vez que nosotros subamos el video. Thank you so much for watching. Subscribe, please like. Also click the bell icon so that you get notified every time we upload. We love you. Bye. Bye.